¡Ah! ¡Me chique a mí! ¡Sáltale encima, Mal! ¡Despierta! ¡Mal! ¡Mal! Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gaspar Juega y Aprende. Hoy voy a jugar con mi papi. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Gaspi. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno, Gaspi! Oye, Gaspi. ¿A qué vamos a jugar hoy? A las vacaciones en la playa. Eh, vamos a ir a la casa de la playa. Sí, en la casa de la playa. Oye, qué entretenido. Tiene el final malo y el final bueno. ¡Uh! Así que nos vamos a la playa. ¡Nos vamos! Y, amiguitos, ¡vamos a la playa! ¡Éjale! Por fin llegamos, Gaspi, a la playa. Oye, sí. Oye, estábamos durmiendo. Los dos juntitos. Vamos, vamos, vamos. Oye, estoy ansioso. ¡Ey, Gaspi juega! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día! ¡Sí! Sí, finalmente vamos a ir a la playa. ¡Playa! ¡Vamos! Yo estoy emocionado. Espera, espera. Ven. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay cupos! ¡Vamos! Oye, esto lo... Esto... Esta bolita, hice algo. En este juego, salgo con esta animación, pero yo me puse la animación R6. Y me voy a bloqueo de mayúsculas en configuración. Me voy a bloqueo de mayúsculas. Le doy a activado. Y así se hace, para que le salga esa bolita. Ah, qué bueno. Eso lo haces para Tower of Hell. Para Tower of Hell. Ya, esperando a que los jugadores... Jugadores. Oye, aquí llegamos. Este es un comedor. Pero, ¿qué dice eso? Estoy... Ah, estoy realmente cansado de conducir. Oye, ¿qué dice? Ah, un local de hamburguesa. Conejo. Ah, yo dormí todo el camino. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya. Eh, creo que... Ah, es bueno tomarse un break para comer hamburguesas. Vamos a comer hamburguesitas. Sí. Déjale. Sí, yo tengo mucha hambre, dice Cici. Sí, sí. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Mira. Ahí está la persona que nos atiende. Hamburguesa, 1500 robux. Uh. Hola a todos. ¿Y el conejo? ¿El conejo? Bienvenido a mi restaurante. Hoy está buena la hamburguesa. Bacon Burger. Uy, ustedes son mis primeros clientes hoy. Sí, llegamos temprano. Oye, oye. Espera. Oh, hola. Hola, Mark. Bacon Burger, 1700 robux. A ver. Podemos ver el menú. Obvio, si está ahí pegado en la pared, Mark. Chess Burger. Por favor, mire la pared a su izquierda. Sí, pues no seas tan bobidón. Oye, Chess Burger, 1200 robux. Gracias. ¿Tanto? 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 Ah, está la hamburguesa en la espera. Sí. En la pared. Espera un segundo, señor. Mira la cara de Bobby. ¿Por qué los precios están caros? Eso es verdad. Eso es verdad. Demasiado caros. Ah, como nunca tiene clientes, tiene que subir los precios. ¿Qué? ¿Nos quiere cobrar todos nosotros? Sí, pero si es mucho robo. Yo creo que nos viene gente porque eres muy carero. Sí, mucho robo. Ok, entonces quiero seis hamburguesas. Pero yo quería de la otra. Yo quiero Chess Burger. A ver, va a pagar, va a pagar Mark. Yo quiero seis. Ah, están pagando. Ok. Ok. Vuelvo en cinco minutos. Oye, ahí tiene unas hamburguesas casi listas. ¡Hamburguesas! Se va para adentro, el conejo. ¿Y qué está haciendo? A ver, por la ventanilla. Oh, está preparando las hamburguesas. Ah, Mark. ¿Mark? ¿Tú realmente tienes dinero? Oye, ¿trajiste plata, Gapín? No. ¿No? Pero tengo una idea. ¿Qué va a hacer Mark? ¿Qué va a hacer Mark? ¡No! ¡No! ¡Le está robando! ¡No me la creo! ¡No lo robes! No creo que está haciendo esto. Mira, claro, como está dado vuelta, ¿no lo ves? No te preocupes. Este es un... Videojuego. Un videojuego. Nosotros sabemos que este es un juego, Mark. ¿Sí, es un juego? Pero eso no se hace. Eso no se hace, Mark. No, no, amiguitos. Nunca, nunca, nunca roben, ¿ya? Sí, nunca. Nunca. Oye, pero... Es un bandido, Mark. Me sorprende. Oye, si ven a alguien en la calle robando, ¡corran! Ahora esperemos, dice. Si ven a alguien en la calle, ¡corran! ¡Corran! ¿Tidro? ¿Ya? Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Aquí están las hamburguesas. ¡Oh! No me la voy a comer. No te la comes porque tú te mueres... No, 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 no. Tú te mueres demasiado rápido. Toma el dinero. Toma el dinero. ¿Qué dinero de él? ¡Le... ¡Dinero! Ahora nos vamos. Adiós. ¿Dónde vas? Obvio que se quiere ir luego, si le robó. ¿Qué? Que tengan un buen día. Oye, pero si le dio su propio dinero. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ladrón! ¡Espera un minuto! ¡Espera un minuto! ¿Nos descubrió? ¡Ahí está, adentro, mira! ¡Sí! ¿Dónde está mi dinero? ¡Dinero! ¡No! ¡Oh, no lo pilló! ¡No! ¡Evoline! ¡Todo el mundo! ¡A la autora! ¡A la autora! ¿Yo no puedo llegar? ¡Ey! ¿No me puedo mover? ¡Tú, chico! ¡Ey, ustedes no escapen! ¡No! ¡No sigue! ¡Uy! ¡Tiene un cuchillo! ¡No tiene un cuchillo! ¡No, no quita a mí! ¡Me quita a mí! ¡Entra, entra, corre, corre! ¡Me sigue a ti! ¡Ah, me sigue a mí! ¡Ah! ¡Me quito vida! ¡Me quito vida! ¡Me asusté, me asusté, me asusté! ¡A mí también me quitó! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Era el tremendo machete! ¿Te fijaste el cuchillo que tenía en la mano? ¡Sí, tenía la espátula que tenía Bob Esponja! ¡Oh! ¡Muy! ¡La playa! ¡Ve a Chook House! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡Mira! ¡Tiene una rueda de la fortuna! ¡Sí, una rueda de la fortuna! ¡Uy! ¡Una playa! ¡Una pizzería! ¡Sí! ¡Y ahí estamos todos! ¡Saltando! ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡No! ¡No te creo! ¡Ups! Íbamos tan rápido que chocó Mar! ¿Qué te pasó? ¡Ups! ¡Ups! ¡Mira lo que hiciste! ¡Eso lo estoy retando yo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Estaba asustado! ¡Lógico! ¡Como si le robaste! ¡Obvio! ¡Sí, le robaron! ¡Pero no te preocupes! ¡Lo arreglaré! ¡Vamos a tener que llamar al seguro! ¡Al seguro! ¡Para que la arreg... ¡Te van a llevar a la policía! ¡Goritos! ¡El dueño de la casa! ¡Puntos suspensivos! ¡Goritos! ¡Debe ser el dueño de la casa! ¡Debe estar enojado! ¡Lo siento, señor! ¡Lo pagaré! ¡Lo prometo! ¡No lo vayas a robar de nuevo, Mark! ¡Por favor! ¡No! ¡Fue un accidente! ¡Sí! ¡Un accidente! ¡Porque te fuiste malo! ¡Por favor, no trates de matarnos! ¡Está asustado! ¡Porque el conejo nos... ¡Te quiso matar! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Oye! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Eso no se hace! ¡No! ¡Señor! ¡A ver! ¡No habla! ¡No habla el Dorito! ¡No! ¡Punto! ¡Otra vez! ¡Punto asustivo! ¡Será mudo! ¡Mira la cara de... ¡Para! ¡Para! ¡De no querer hablar! ¡Ey! ¡Se fue! ¡¿A dónde se va? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A lo mejor trabaja ya! ¡Un hues! ¡Un hues! ¿Qué le pasa? ¡Dice! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Mira! ¡Un hues! ¡Un hues! ¡Westy! ¡Westy! ¡No lo sé, dice! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ahí se va! ¡Se fue! ¡Oigan! ¡Por cierto! ¡Sacaron el mapa 4 de Westy! ¡Uh! ¡Tenemos que... ¡Les prometemos subir el 3 y el 4! ¡¿Cierto?! ¡El 3 y el 4! ¡Bueno! ¡Como sea! ¡Al menos llegamos a nuestro destino! ¡Sí! ¡A nuestro destino! ¡Un faro! ¡Un faro! ¿Dónde? 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 ¡Dónde? ¡Hermoso! ¡Vamos! ¡Adentro, dice! ¡Aquí está la casa! ¡Uy! ¡Es hermosa! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Por cierto! ¡Nos llegó la nueva cámara! ¡Vayan a Facebook y a Instagram! ¡Que mi papi me saqué una foto con la nueva cámara! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Tenemos camaritas nuevas! ¡Sí! ¡Nueva cámara! ¡Nuestra carita estuvo perdida! ¡Finalmente estamos aquí! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Espero que... ¡Ah! 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 ¡Supongo que están todos cansados! ¿Cierto? ¡Eh! ¡Yo sí! ¡Tanto camino! ¡Y no mucho camino! ¡Ah! ¡Le mostraré las habitaciones! ¡Yo estoy cansado y asustado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡A ver su cara! ¡Oh! ¡Tiene la misma cara que yo! ¡Eres muy galán! ¡Eres un... ¡Galán! ¡Galancete! ¡A ver! ¡Mar! ¡Muy bien amigos! ¡Vamos a dormir! ¡A ver mi camita! ¡No me acuesto! ¡Oye! ¡Ah! ¡Dice que va a ir a dormir en el sillón! ¡El pato! ¡El pato! ¡Loca! ¡Oh! ¡Un patito! ¡El pato loco! ¡Un patito! ¡Oh! ¡Mira qué hermoso! ¡Se ve afuera! ¡Oye sí! ¡Mira que hay una terraza Gaspi! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Un Bloxicola! ¡Buenas noches Mark! ¡Oye buena! ¿Se puede agarrar? ¡No! ¡No! ¡Me tiro para acá adentro! ¡Vamos! ¡Hay un teléfono! ¡Un telescopio! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué hay? ¡Voy por la ventana! ¡Quiero ver! ¡Y ahí sí le de el auto! ¡F! ¡Fuegos artificiales! ¡En el parque! ¡Sí! ¡Fuegos artificiales! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Baja! ¡Deberíamos ir al parque! ¡Baja! ¡Baja! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me quiero asegurar de que no esté el hombre que no hablaba! ¿Tú crees que nos pudo haber seguido? ¡Oh! ¡Los fuegos artificiales hermosos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Mark! ¡Abre! ¡Oh! ¡Estamos encerraditos! ¡Ah! ¡Esto es tan relajante! ¡Oye verdad! ¡Mira el aire marino! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Aire marino! ¡Oh! Creo que estoy cayendo de... O como cayendo en el sueño ¡Aire marino! ¡Nos quedamos dormidos! ¿Estamos durmiendo? ¿Nos quedamos dormidos ya? Sí, estamos durmiendo ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos despiertos? ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¡Eh! ¡Y alguien! ¡Por la terraza! ¡Por la terraza! ¿Quién es él? ¿Y por qué está acá? ¡Por la terraza! ¿Qué quiere hacer él? ¡Bajemos! ¡Bajemos! ¿Bajemos para ver qué quiere? Oye sí, me da miedo Más encima está con una máscara ¿Una máscara? ¡Bajemos! ¡Marc! ¡Marc! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Hay alguien afuera? ¡Hay alguien afuera! ¡Sáltale encima, Mar! ¡Despierta! ¡Mar! ¡Mar! ¡Oye, sueño pesado que tiene! ¡Oh! 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 Tengo miedo, tengo miedo A ver, ¿quién es él? No sale su nombre, no tiene nombre Sí, no tiene nombre ¿Para qué tiene esa máscara sospechosa? Sí, mi bobo ¿Necesitas algo? Dice Tridog Saludos Tridog ¡Oye, se llama Sisi Bobo! Sisi Bobo Hay otra amiguita, Sisi Bobo Se nota que habla español Y Josephine Están hablando por el chat Ahí tú le dices, ¿estás bien? Sí Sí, porque no dice nada No habla nada Habla, hombre, habla Habla, hombre Estamos... ¡No! ¡Corre! ¿Qué? ¡Es un mago! ¿Tiene poderes acaso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Hombres! ¿Y se fumó? ¿Para dónde se fue? ¿Se fue? ¡Concha le vale, concha le vale! ¡Que tengo miedo, que tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene miedo? ¿No va a salir persiguiendo o no? No creo ¿Y esos niños? ¿Son niños? ¿Son niños? ¿Eh? Niños ¿Se están riendo? ¡Ja, ja, ja! Ah, entonces no hay que tener miedo Me relajo Me relajo ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡No! ¡Son muy rápido, muy rápido! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Están juntos, están juntos, están juntos! ¡V siguen! ¡No, te siguen! ¡Sí, me los llevo! ¡No! ¡Cuidado, Gatsby! ¡Sobrevive! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, siguen! ¡Uy, pegan de lejos! ¡Pegan de lejos! ¡Casi estoy muerta! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Ah! ¡Mira mi vida! ¡Sí! ¡Tienes poquita, tienes poquita! ¡Yo también tengo poquita! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dos niños nos atacaron! ¡Sí! ¡Sí, eso va! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy estresado! ¿Dos niños? ¿Dos niños? ¡Sí, eso no era normal! ¡Sí! ¡Uy, estoy! ¡Uy! ¡Ellos eran monstruos! ¡Oye! ¡Eran como de color negro! ¡Oye, eso lo he hablado una vez! ¡Monstruos! ¡Ah! ¡Solo he hablado una vez! ¿Por qué? ¡Parece que no me quieren! ¡Por favor, créenos! ¡No entiendo! ¿Por qué nunca confían en nosotros? ¡Sí! ¡Ok, guys, chicos! ¡Estoy tratando! ¡Ah, están tratando de asustarme! ¡No, bobidón! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ya, let's go back to sleep! ¡Ya vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Marc! ¡No estamos mintiendo, bobidón! ¡Son las dos de la mañana y voy a ir a dormir! ¡Ay, dale un golpe, dale un golpe! ¡Dale un golpe! ¡Para que nos crea! ¡Oye! ¿Quiere esa hamburguesa para que ya no... ¡Ay, ustedes deberían parar de dar historias de miedo! ¡Oye! ¡Sí tiene cara de... ¡Yo lo mismo! ¡Tiene dormir! ¡Tiene cara de dormir! ¡Cara de susto! ¡Sí! ¡Ya vamos a dormir! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Es tempranito! ¡Éjale! ¡Éjale! ¡A ver si no hay nadie! ¡No es tan temprano! ¡Son las doce! ¡Vamos, vamos, vamos a la playa! ¡Vamos! ¡Ah, vamos a ver si volvió! ¡Oigan! ¡Oye, oye! ¡Vamos a ver si volvió el malo! ¡Oye, no sé por qué! ¡No me dejan hablar en esta historia! ¡No me quieren! Bueno, esperemos tener mejor suerte y poder pasarlo bien en la playa ¡Sí! ¡Buen día! ¡A todos! ¡Buen día a todos! ¡Qué traje de baño más ridículo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Buenísimo! Yo quiero ir a la playa y yo quiero ir a la arena y yo quiero tomar sol y yo quiero estar en el agüita ¡Sol, sol, sol! Oye, ¿te gusta el mar? ¡Siganme, chicos! Oye, ¿y si encontramos un tesoro en la playa? ¡Sí! ¡Fantástico! Oye, les vuelvo a repetir que un día un pirata me dejó un tesoro ¿Verdad? ¿Te dejó un mapa y un tesoro enterrado en la arena? Sí, y encontré monedas de chocolate Eh, Mark, comemos hambre Tenemos hambre Oye, me voy a comer la... La hamburguesa tiene energía, ¿no? ¡No! ¡Ah! Comamos algo antes de ir Me voy a comer la hamburguesita ¡Cómetela! ¡Ah, ya tenía hambre! Se me quitó el hambre ¡Ah, escojan que quieren comer! Vamos a ver... ¡Manzana o banana! Yo quiero manzana ¡Manzana también! ¡Me gusta más! ¡Manzanita del Perú! ¡Ya! ¡Me gusta más la manzanita! ¿Y la tele? ¿Qué? ¡Uy, está la tele prendida! ¡No alcanza a apagarla! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Uy, espera un segundo! ¡Las bananas estaban podridas! ¡Estaban malas! ¡Malas! ¡Uy, menos mal que escogimos manzana! ¡Menos mal! ¡Porque yo creo que nos quitaba vida! ¡Mmm, pero está bien, nadie va a morir! ¡Ay, menos mal! Yo creo que quitaba vida Yo creo que quitaba vida ¡Sí, yo también! ¡Así que vamos a la playa! ¡Vamos, ya vamos! ¡Por fin, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Y ahí sigue el auto! ¿Cuándo lo vas a arreglar? ¡Parece que nos vinieron del seguro a arreglarlo! ¡No, pero sí, él dijo que lo iba a hacer! ¡Marc, qué irresponsable! ¡Mira! ¡Espera, ¿qué? ¡Un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¡Espera, se me bugea mucho! ¡Finalmente! ¡Espera, se me bugea! ¡Mucho! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos al faro! ¿Hay que nadar hasta allá? ¡Vamos al faro! ¿Dónde están todos? Es verdad, no hay nadie en la playa ¡No podemos ir! ¡Vamos! ¡La playa está desierta! ¡Devolvámonos! ¡Devolvámonos! ¡Ah, eso quiere decir que podemos hacer lo que queramos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! A ver, una fotito Dice que va a tomar un descanso ¡Oye, este cabro puro descansa! ¡Oye, papi! ¡Al lado mío, una fotito! Ya, junto con el de la playita Ya, ¿qué podemos hacer ahora? Dice... ¡Ah! ¿Qué tal un castillo de arena? ¡Arena! ¡Sí! ¡Me parece fantástico! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Oh, guau! ¿Aquí otra fotito? ¿No a cada lado? Aquí Voy a guardar... ¡Ah, con el balde! ¡Con el balde! Dice... ¡Ah! ¡Colecten arena para hacer un castillo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otra fotito! ¡Vamos! ¡Ahí no hay que conseguir! ¡Ah, mira! ¡Se clica en la arena! ¿En cuál? ¿En dónde? ¿En cualquier parte? ¡No, no me deja! ¡Sí! ¡Uy, mira! ¡Y lo hago yo! ¡No me deja! A ver si hago clic en ti ¡Uy, qué raro! ¡Anda para aquí! Es que ya está llena tu arena, pues, Bobby ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Saca arena, saca arena! ¡Uy, tremendo cartillo! ¡Oh! ¿Pero si esto es como el castillo de Disney o qué? ¡Oye, es gigante! ¡Muéstralo, muéstralo! ¡What! ¡Una fotito! ¡Ya, dale! ¡Una fotito! ¡Fotito, amigo! ¡Fotito, amigo! ¡Fotito, amigo! ¡Eja! ¡Uuuh! ¡Castillo de Roblox! ¡Castillo de Roblox! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Oye, voy a coger agua! ¿Ahora podemos jugar un montón de juegos? ¡Sí! ¡Sí! Podríamos jugar, eh, voleibol ¡No, eso yo no! ¿Cierto? A las paletas ¡Paletas! ¡Uy, qué se hizo tarde! ¡Oye, dormimos aquí! Dice que este día ha sido asombroso ¡Asombroso! Yo estoy cansado, es verdad Quiero tomar una siesta y no me deja No me deja ¡Una fotito contigo ahí! ¡Una fotito contigo! ¡Es que vayamos al parque de diversiones! ¡Vamos! ¡Aunque estoy cansado, yo voy igual! ¡Oye, dijo a Musemen Park! ¡Uy, dice que yo le tengo miedo a las ruedas! ¡Yo también! Dice que no tiene su billetera ¡No! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde se fue? ¡Oye! ¡Se fue! Se fue a la casa ¿Para dónde va? ¡Dijo que iba a buscar la billetera! ¡A la billetera! Es que este cabrón es medio peligroso cuando se habla de dinero Esperemos No me digas que todavía tiene el dinero Del... Del... ¡Y ahí sigue el pato! Del conejo, del conejo ¡Y ahí sigue el pato! ¿Lo qué? ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Ha pasado una hora! ¡Una hora esperándolo! ¿No será que el hombre de la máscara lo atrapó? ¡No! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Dice Josefina Eh... Go home Go te amuse me paro ¿Vamos al parque? ¡Vamos a la casa! ¡Vamos al parque! ¿Al parque? ¡Sí! ¡Al parque! ¡Yo quiero divertirme! ¡Él no me interesa! ¡Vamos al parque! ¡A mí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos al parque! ¡Uy! ¡Aquí pueden ser los dos finales! ¡Oh! ¿Verdad? ¡Pueden ser los dos finales! ¡Ya! ¡Vamos a ir al parque de diversiones! ¡No sé! ¡No sé cuál final va a poder ser! ¿Por qué chocamos? Oye, pero sí ¡Él está ahí! ¡What! ¡Mira! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos al parque! ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Para dónde va Gappy! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Corre al parque de diversiones! ¡Corre! ¡Rápido! 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 ¡Mira hay gente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me va a matar! ¡Aquí hay un signo de exclamación! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Había gente! ¡Unden Coast! ¡House! ¡No! ¡Yo ahí no entro! Dice que hay que seguir estas huellas en el piso ¡No! ¡Yo ahí no entro! ¡Hay una casa embrujada! ¡No! ¡Y un esqueleto! ¡No, no, no! ¡No tenemos más elección! ¡No! ¡Ya había gente! ¿Nos vamos a esconder en...? ¡Sí! ¡No me la creo! ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ser sobreviviente o ser fantasma! ¡Dísela! ¡Haunter! ¡Uy! ¿Y aquí qué dice? ¡Casado! ¡No! ¡No, ya tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Quiero irme, quiero irme, quiero! ¡Otra vez el malo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero una habitación demasiado chica! ¡Ah! ¡Un hobby! ¡Corre! ¡Yo soy malo para el hobby! ¡Me he caído! ¡No! ¡No! ¡El litor de siempre! ¡No! ¡Ay, caíste! ¿Por qué estoy ahí? ¡Ahí! ¡Pobrecito! ¡Mira! ¡Tiene a Mark atrapado una mano! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Quedó una amiga! ¡No puede! ¡Corta el cordel, el cordel! ¡El sisi bobo! ¡Por favor! ¡La sisi bobo! ¡Mark! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡La pelotación! ¡Ayuda, amigos! ¡Sí, hay que cortar el cordel, yo creo! ¡El cordel, el cordel! ¡Sí! ¡O la escalera! ¿Qué podemos hacer? ¡Corta el cordel! ¡Eso! ¡Corta el cordel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Hecho! ¿Ahora qué? ¿Qué? Tengo que decir algo. ¿Qué nos vas a decir? Pero en primer lugar, necesitamos dejar este lugar. ¡Oh! ¡Yo estoy asustado! ¡Síganme! ¡Síguelo, Gaspi! ¡Síguelo, Gaspi! ¡Escapemos! ¡Vamos! Y él nos tiene que dar una muy buena explicación. ¿Qué le pasa? ¡La puerta! ¡Se cerró la puerta! ¿What? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Un malo! ¡No! ¡Hola de nuevo! ¡Hola de nuevo! ¡Yo estoy asustado! ¡Estoy cansado de jugar! ¡No! ¡Sí, sí, bobo! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Todo termina aquí. Esta es mi venganza. ¡No, por favor! ¡No te vengas de nosotros si nosotros no hicimos nada con Mark! ¡La sí, sí, bobo se reindició y se salió de la partida! Así que ahora... ¡Estoy sola! ...le mostraré mi verdadero poder. ¡No, por favor, por favor! ¡No! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Perdón! ¡Perdón, Portu! ¡Perdón por robarte todo el dinero! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No hagas eso! ¡What! ¡No! ¿Cómo se puede elevar así? ¡Perdón! ¡Es el final! ¡Es el final! ¡Sálete, cámbiate! ¡Me cambio! ¡Allá, allá, allá! ¡Uh! ¡Sí! ¿Qué te dijo? ¡Ahí en la 6 de exclamación! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Voy a morir! ¡Eso! ¡Voy a morir! ¡Mira para todos lados! ¡Ya! ¿Estás mal? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Yo estaba equivocado! ¡No! ¡Gol! Esto se siente tan bien! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No me la creo. ¡Vale 15 Robux! ¡Dámosle! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Y te quitó vida el tiro! ¡Doy! ¡Tremendos poderes! ¡Le doy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Eso, dale! ¡Gaspi, tú puedes! ¡Estoy! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy recién calentando! ¡No! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Tremendo rayo, Gaspi! ¡No! ¡Salta, salta! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué perdido! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Gaspi! ¡No! ¡¿Para dónde?! ¡No! ¡Devuélvete! ¡Me devuelvo! ¡En la orillita, en la orillita! ¡Eso! ¡Ahí en la orillita! ¡Para que cambie de lado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Demasiado rápido, pero salta! ¡Uh! ¡Salta! ¡Está muy llante! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cómo es tan peligroso! ¡No, pero...! ¡Oh, no puede ser! ¡Pero cómo! ¡¿Cómo?! ¡Ya la última, la última, la última! ¡Sí, la última! ¡La última que pago es por ustedes! ¡Sí, amiguitos! ¡Corre! ¡No, pero...! ¡Monos, de todo! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡No me la creo! ¡Estoy demasiado nervioso! ¡Ah! ¡Gati! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sálvanos! ¡O sálvate! ¡No! ¡Cuidado! ¡Devuélvete! ¡Ahora aquí! ¡Devuélvete! ¡Ah! ¡Pero cómo es tan peligroso esto! ¡No! ¡S-! ¿Entonces? ¿Entonces? Si esto no está funcionando... Si esto no está funcionando... ...usaré todo mi poder... ¡Mi poder! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Si ya usaste mucho poder! ¡Ya usaste mucho poder! ¡No! ¿Se cansó? ¿Se cansó? ¿Y esto? ¿Y esto se cansó? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡¿Qué?! ¡No puedo usar mi poder! ¡Mucho poder! ¡Estoy tan... ¡Estoy tan cansado! ¡Cansado! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Nos hizo sufrir mucho! ¡Está todo el mundo bien! ¡Como todo el mundo! ¡Oye! ¡Soy uno! ¡Oh no! ¡Es él! ¡No es él! ¿Lo conoces? ¿Conoces a este enmascarado? ¡No! ¡Pero él me capturó! ¡Oh! ¡Quítale la máscara! ¡Dice! ¡Quítémosle la máscara para saber quién es! ¡El malolín! ¡A ver! ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Démosle clic! ¡Ahí le quitó la máscara! ¡Ah no! ¡Es! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡Pero no me la creo! ¡El hombre de la hamburguesa! ¡De la tienda hamburguesa! ¡The Burger Guy! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste eso nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero que todo, tú robaste mi dinero. ¡Obvio! ¡Sí! ¡Ay! ¡El era por eso se quería vengar! ¡Cada día estoy tratando de hacer lo mejor para hacer hamburguesas! ¡Pero por alguna razón no tengo muchos clientes! ¡A lo mejor son malditas! ¡A lo mejor son asquerosas! ¡Ah! ¡Pues eso puede ser porque los precios son demasiado caros! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Pero no hay nada que pueda hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira para acá! ¡Eh, Calé! ¡Así que ocupo todo mi tiempo! ¡Sí! ¡Para aprender magia negra! ¡Pero ayer mi restaurante fue robado! ¡Robado! ¡Sí! ¡Él fue! ¡Sí! ¡Él fue! ¡Sí! Y por fin pude usar todo lo que había aprendido para tener mi dinero de vuelta! ¡Pero usé mi posesión en toda la ciudad y después para tener mi venganza! ¡Por eso no había gente! ¡Él ocupó su poder en toda la ciudad! ¡Pero mi poder se fue! ¡Y ahora no hay nada que yo pueda hacer! Igual me da penita, aunque hizo algo muy malo, pero era para tener su dinero. ¡Sí! ¡Lo siento mucho por eso! ¡Te voy a dar tu dinero de vuelta! ¡Es! ¡Jale! ¡Sí! ¡Así se hace! Pero primero debes liberar a la ciudad, ¿sí? ¡Sí! Y después irte a otro lado. ¡Ok! Oye, entonces había como una brujería. ¡Una brujería! ¡Un encanto malvado! ¡Sí! ¡Volvimos! ¡Hecho! Así que todo está bien ahora. Oye, pero los precios siguen igual. No, tú necesitas pagar por la hamburguesa. ¡Por supuesto! ¡Ah, muy bien! A ver, ¿le va a pagar la hamburguesa? Sí, pues. Sí. Porque fueron seis. ¡Oye, pero los precios siguen igual! ¡Ja, ja, sí! Ya, te pagaré. Ah, no puedo pagarte. Por las hamburguesas que te debo. Mark, por favor. Tengo una idea. ¡Tiling! ¿Qué idea? No me diga que ustedes van a tener que trabajar para mí durante toda la semana. ¡Una! Está bien. Vamos a trabajar para pagar las hamburguesas. ¡Ah! Así que así es. ¡Ja, ja, ja! Es mejor... ¡Ah! Así que lo mejor es empezar a limpiar el piso si no quieren morir. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, prefiero limpiar el piso en vez de morir, ¿cierto? Sí. Sí, prefiero limpiar el piso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Limpia, limpia! ¡Márcase algo tú también! Todo fue culpa tuya. ¡Ah, va a ir a limpiar la cocina! Voy a limpiar las mesas, las sillas... ¡Buenísimo! A ver, ¿cómo limpia la cocina? Se fue, ¿eh? Ahí está limpiando la cocina y nosotros el restaurante. Yo estoy limpiando esto, esto por aquí... ¡Escapémonos! No tenemos por qué limpiar el piso. Pero, Mark... ¡Pero, Mark! Haz las cosas bien, por favor. Sí. ¡Me voy! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡No! ¿A dónde piensas que te vas? ¡Ahhh! ¡Bach! ¡House! ¡Emblema! ¡Good ending! ¡Tenemos el final bueno, amiguitos! ¡Final bueno! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Ganamos! 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 ¡Éjale! ¡Especial! ¡Gracias! ¡Especial está! Bueno, yo creo que son... Sí, los créditos. ¡Tenemos que programaron, hicieron todas las cosas lindas, ¿cierto? Hicieron todo, sí. Así que, amiguitos, vamos a hacer una pausa... ...y le mostramos el final... ¡Pausa! ...el final malo. ¡Malo! ¡Sí, vamos! ¡Muy, amiguitos, a votar! ¡Go Home! ¡Go Home! Somos dos contra uno, o sea, ganamos el voto. Sí, así que dándole a Go Home... ...deberíamos sacar el final... ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo, ¿verdad? ¡Malo, malo! ¡Malo, malo! ¡Malo, malo! A ver... ¿Algo sucede en la casa? ¡Algo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, apareció el malo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, 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 antes que nos pillen! ¡Ey, ser! ¡Todo el mundo, corre a la casa! ¡Corre! ¡Párate! ¡Ahora! ¡Ay, me di vuelta! ¡Corre, corre, 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 Gaspi! ¡Que no nos quite vida, que no nos mate! ¡Que no nos mate! ¡Corre! ¡Ahí entré! ¿Segundo piso, o no? ¡No! ¡No puedo entrar! ¡Ah, no puedo entrar! ¡Bueno, se cerró! ¡Se quedó afuera! ¡Se quedó afuera, se quedó afuera! ¡Entró, entró, entró! ¡Mar! ¿Estás aquí? ¡Mar! 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 ¿Dónde estás? ¡Mar! ¿A dónde se pudo haber ido? ¡Ah, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? Dijo. Tenemos que llamar a la policía. Sí. Ya, bajemos. ¿Abajo no hay un teléfono, quizás? No, arriba está el teléfono. ¡Ah, la habitación está arriba! O sea, el teléfono está en la habitación. ¡Vamos a usarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡O sea, ir! ¡Llama a Gaspi! ¡Eh, y pone! ¡Click! ¡Y pone! ¡Sí, y pone! ¡Al y pone! ¡Iphone! ¡Hecho! ¡La policía viene en camino! Sí. ¡Oye! ¡Pelotocino, sube! ¡Es demasiado tarde! Ya. Tenemos que tener calma y esperar. ¡Ví una sombra! ¡Oye, imagina, sal mía! ¿A dónde, 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 dónde? ¡Eh! ¡Se cortó la luz! ¡La luz! ¿Y afuera qué pasa? No, no pasa nada afuera. ¡Oye! ¡Afuera hay más luz! ¡Afuera hay más luz! ¡Necesitamos estar juntos! ¡Necesitamos estar juntos! ¡Capi! ¡Espera! ¡Nos tiró acá arriba! ¡Espera, ¿qué? ¡No salió acá arriba! ¡Sal! ¡Hay más luz! ¡Aquí están juntos! ¡No, mira! ¡Aquí sigue el pato! ¡Aquí está! ¡Llegó la luz! ¡Está! ¡Ay! ¡Mino mal, el pato está a salvo! ¡El pato está a salvo! ¡Mark! ¡Mark! ¿A dónde estaba y perdió? ¡Jejeje! ¡No te preocupaste! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Hola de nuevo! ¡Eso ya lo dijiste! ¡Hay gente afuera! ¿Qué fue lo que hiciste con Mark? ¡Sí! ¡Está como con Carebobby! ¡Lo convertí en uno de mis... ¡Puppets! ¡Muppets! ¡Juguetes, sí! ¡Está bajo mi control ahora! ¡No me la creo! ¡Tiene a todo el mundo en su control! ¡Mira! ¡Juguetes se dice Toy o Toys! ¡Sí! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Era lo que decía en el otro final! ¡Sí! ¡Mark robó mi dinero! ¡Todo el pueblo está bajo su control! ¡Ahora estoy aquí para tomar venganza! ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Estoy listo para dominar esta ciudad! ¿Lo puedes ver afuera? ¡Uy, es verdad! ¡Tiene a todo dominado afuera! ¡Ahora voy a usar magia negra! ¡No, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡No, no nos mates! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡No, no lo quiero! ¡Oh, no quiero! ¡Serán parte de mi colección! ¡No! ¡No, no queremos ser dominados! ¡Yo prefiero morir! ¡Ahora Mark termina el trabajo! ¡No, por favor! ¡Yo prefiero morir! ¡No, no, no, Mark! ¡No hagas nada! ¡Yo prefiero morir! ¡Yo prefiero morir! ¡Mark todavía está ahí! ¡Yo prefiero morir! ¡What! ¡What! ¡No! ¡Nos mató! ¡Somos su colección ahora! ¡Somos parte de su colección! ¡Somos su colección! ¡Buenísimo! ¡Somos su colección! ¡Mira! ¡Gracias por jugar mi juego! ¡Sí! ¡Gracias a ti! ¡Estuvo entretenido! ¡Estuvo muy bien hecho! ¡De verdad! ¡Estaba bueno! ¡Oye! ¡Nos la pusiste difícil el final bueno! ¡Sí! ¡Todo difícil! ¡Nos la pusiste difícil creador! ¡Ya, amiguitos! ¡Nos vamos a despedir! ¡Tremenda la historia! ¡Tremendo creador! ¡Sí! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Así que, amiguitos, como siempre les decimos, mucho me gusta, ¿cierto? ¡Sí! Denle un gran apoyo al canal, por favor, que eso nos ayuda un montón. También dejen sus comentarios en Instagram y Facebook y suscríbanse al canal. ¡Dale la campanita! Y compartan con todos sus... ¡Amigos! ¡Adiós!